Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En este video les voy a mostrar cómo solucionar y cómo configurar el CAT en Lock4onMain Acá por ejemplo a mi se me cambió la configuración del CAT, es algo que puede pasar sobre todo si tenemos abierto el JTDX o el WSJT entonces se cambia la configuración del CAT no sé el motivo pero bueno, les voy a mostrar cómo solucionarlo Yo acá me figura el CAT conectado, pero no me está tomando los datos del equipo Si yo voy acá a mostrar los datos veo que está vacío Cierro Lo que voy a hacer para acomodar todo es asegurarme que el CAT esté desconectado y puedo venir por este atajo y reconfigurar la interfaz CAT correspondiente a a mi PC yo tengo por ejemplo yo tengo por ejemplo en el COM10 alineo esto es muy importante una vez que tengo los parámetros correctos alineo y pongo un clic ahí en OK ahí ya se corrigió pero pero lo ideal es venir primero vamos a desconectar la primera vez es configurarlo por el menú de configuración vamos a setting configuración del programa venimos a CAT ¿por qué? porque acá tenemos el menú completo y tenemos que configurar otras opciones si van a usar solo para fonía y no hacen digitales le ponen CAT auto start yo recomiendo tenerlo deshabilitado porque si no si tenemos abierto el JTDX o el WSJT o algún otro programa de digitales ahí es donde se originan los problemas entonces primero tenemos que seleccionar el motor de CAT va a ser si tienen omni rig omni rig y si no ham light en la mayoría de los casos de los equipos nuevos que conectan el cable USB directamente a la computadora acá no ponemos nada y acá en ham light me va a me va a coincidir la configuración que yo les hice recién pero bueno no teníamos las pestañas de setting para indicar que motor vamos a usar así que por eso siempre conviene configurarlo en este menú que es el menú general y si yo quisiera configurar ahora el 7300 por ejemplo tengo que venir acá poner el modelo de mi equipo acá voy a poner administrador de dispositivos yo no lo tengo conectado no tengo conectado otro equipo en este momento pero vamos a suponer que vengo a puertos com y lpt y vamos a suponer que el com 20 este que figura acá sea el 7300 o el 991 o el equipo que fuera entonces voy a poner con 20 la velocidad que tengo seteada de cat en el en el 7300 que por defecto viene en 115200 pongo alinear y guardo y aplico los cambios y salgo yo acá voy a volver a la configuración que yo necesito en este momento que es la del 705 pongo alinear salvo y aplico vengo a conect ahí está aplicando unos cambios start cat y ahí ya me toma la configuración correctamente otra cosa que tienen que tener en cuenta es que por defecto en la interfaz cat pueden seleccionar el botón que ustedes quieran para petetear eso es totalmente configurable ustedes apretan acá el carácter que quieren usar para petetear el equipo y de esa manera van a poder usarlo con la tecla que a ustedes más cómodo les resulte yo por ejemplo suelo usar escape yo suelo usar escape para para petetear porque no lo uso para otro para otro para otra función en ningún programa nada entonces directamente opté por usar la tecla escape porque me queda cómoda y es difícil que que la toque por accidente así que bueno eso era lo que le quería comentar ahora vamos voy acá voy a ver cómo me quedó si no se me modificó vamos a cap interfaz ahí está perfecto acá acá por defecto viene la tecla escape como les dije que es la que yo utilizo eso es todo cualquier cosa me la dejan en los comentarios suscríbanse al canal así seguimos haciendo videos hagan los comentarios que necesiten y evacúen todas las dudas que quieran compartan el video y será hasta la próxima 7-3